Hola amigos, ya estamos aquí, con este juego, es nuevo, nuevo, va, va Si la gente no lo ha visto, que se pide aquí, hola amigos, que tal les va Con este juego, es nuevo, nuevo, va, va, va Y va a ser divertido, media guapa que quieras ¡Nos escuchan gritos! ¡Ahora sí la gente no le ha visto en el barrio! Esa es una que lo que nosotros somos, los mejores payasos No, nosotros no somos payasos, somos guapayasos ¡Ahora sí la gente no le ha visto en el barrio! ¡Ya viene, ya viene, ya viene, ¡luce! Saltaron de contentas al vernos llegar Soltaron las escobas para verme pasar No soy un guapaguango, les quiero decir Soy el rey del bullying, que empieza a vestir ¡Hola amigos! Ya estamos aquí Con este juego, es nuevo, nuevo, va, va Si alguien no lo ha visto, que se fijen en mí Hola amigos, ¿qué tal les va? Con este juego, que es nuevo, nuevo, va, va Y va a estar divertido, me da guapa, genial Traigo a la que yo me imprimido a todas las horas Con el mango relajado y con mis cuartos en la troca Tengo la cabeza que pareció de tu camino Me ocurrió porque uso una malla y maquillaje Somos guapas, ya todos queremos dejar Valores, idios y comedia, agresión Y luego nos guardes en tu corazón Hola amigos, ya estamos aquí Con este juego, que es nuevo, en la sala Si alguien no lo ha visto, que se fijen en mí Hola amigos, ¿qué tal les va? Con este juego, que es nuevo, nuevo, va, va Y va a estar divertido, me da guapa, genial Te voy a usar con amigos, no, payaso, cuento, saber ¿Qué tal les va? Con este juego, que es nuevo, nuevo Y va a estar divertido, me da guapa, genial Muy buenas tardes